Por lo que digo, porque a la mínima que vean la carga con una sola persona Claro, porque en el plan inicial que se ha dicho es una persona se queda con la carga y el resto van con el resto A ver, es que lo más probable es que salgan y estén a correr, por lo que me dijo mi informante, entonces lo más seguro A no ser que vayan malentonados a recuperarlo Pero lo malo que tienen, si son tantos, uno por cada lado Claro, porque en caso de que hagan eso Si estamos ahí solo uno por cada tipo Quiero saber si lo van a emboscar Claro, a lo mejor encontramos otros dos detrás de una piedra y a la mierda A ver, el tema de cómo lo van a hacer para cuando estos huyan, ya es como se organizan ustedes Lo que está claro es que... Así y acompañado en todo momento Y una pregunta, si... Disculpe eso Si se sabe que aún hay corriendo, porque no directamente nos damos con la carga y ajusteamos la carga Hombre, por si querían atrapar a alguno de los implicados, ¿sabe lo que les digo? A ver, no sé, pero el tema de no poder dispararles me parece un poco... A ver, voy a darles un consejo Tengo en cuenta de que están traficando alcohol y encima van armados como para no dispararles nosotros Además, no tienen ningún rehén Si ya tenemos asegurada la carga, ¿por qué seguir respetándoles, entre comillas? Es mentira de nada Porque tampoco es plan de llegar y dispararles y acribillarles No, llegaré a adquirirles, no, pero una vez asegurada la carga... Claro, porque ya no hay nada que perder Pero una vez que tengan que perseguirles, ahí ya pueden obviamente abrir fuego Hombre, lo prioritario es el enlazo para evitar muertes No sé si me entiende Es mejor tenerlos enlazados y no tener que recurrir a un doctor Que tener que ir al doctor y que puede que una de esas personas se acabe muriendo Les recomiendo el enlace a las esposas, ¿no? Sí, yo llevo a darse Así no se acabó El gasto primero y las esposas después Por cierto Súbanse a sus caballos, ya ¡Vámonos! ¡Da el consejo! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que digo, si queréis capturarlo, disparadle para que pierda la atención al otro y que lo capture Si no, va a estar atento a los dos Vale, ¿estamos todos? Aquí, se ponen a Dios Ok Recuerden, no puede quedarse solo en ningún momento No puede quedarse solo en el centro 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 ¡Suscríbete! 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 Hay varias personas. ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Hay varios caídos, eh! ¡Hay varios caídos! ¡Cuidado! ¡Se están rodeándonos! ¡Sí! ¿Están todos? Están aquí, casi todos arriba ¿Dónde están? ¡Abajo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Están abajo, están abajo! ¡Han disparado ellos! ¡Han disparado ellos! ¡Me la juego! ¡No es buen plan, eh! ¡Cuidado! ¡Están en los... ¡Hostia! ¡Eso no me ha gustado, eh! ¡Eso no me ha gustado! ¡Está aquí, al fondo, ¿no? ¡En el árbol! ¡Allí, al fondo! ¡Eh! ¡Ha disparado uno de... ¡Pero he hecho... ¡Vale, todo bien! ¡Cuidado! ¡Hay varios caídos abajo, eh! ¡Sí, de los nuestros sobre todo! ¡Eh! ¡El suyo se he tumbado dos o tres! ¡Yo dejé uno mal leído! ¡Eh! ¿Dónde está la compañera? Eh... ¡Derek está aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Derek ha caído! ¡Está abatido! ¡Está abatido! ¡Está abatido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, compañero! ¡Esta no será tu última batalla! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ha caído unos cuantos! ¡Se ha abatido otros cuantos en... ¡Eh! ¡De los... ¡De ellos! ¡Y creo que en la piedra hay otro abatido! ¡Hay unos cuantos! ¡Falta alguien más! Eh... ¿Tú has visto a la Marshall? ¡No! ¡Joder! Esta está inmovilizada y si no, no pueden acercarse a ella. ¡Vale! ¡No bajen la guardia! ¡Yo vigilo! ¡Aseguremos la carga! ¡No, va yo para detrás! ¡No, cuidado! ¡Aseguremos la carga! ¡Sí, sí, sí! ¡Ira por la carga! ¡Ira por la carga! ¡Venga, yo vigilo desde aquí! ¡Lo llevo yo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Cubro, cubro! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡Pero este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Lo de matarnos! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡No os preocupéis por mí! ¡Hay alguien ahí al fondo, eh! ¡Eh! ¡Estoy mirando con los... ¡Donde el caballo! ¡El caballo le está presionando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y eso, si eso es corta los demás! ¡Que se ha ido con la carga solo! ¡Ay! ¡Pues ponen y vayan a protegirlos ya! ¡Ven con él, ven con él! ¡Ven con él! ¡Si viene mi caballo, no me he jodido! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Tú y yo pon los heridos! ¡Encuentra ahora! ¡Vale! ¡Cúbreme, eh! ¿Por qué crees que se cae las pistolas? ¡Venga, compa! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! ¡Ah, coño! ¡Sí, ese! ¡Vale! Espero que entre los caídos... Espero que entre los caídos esté la Marsal ¡Uy, uy, 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 uy! Se ha ido por aquí... ¡No! Nada, es un cibri que han usado... ¡Ah, va, el cibri! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Creo que se ha quedado solo, ¿eh? ¡Vale! ¡Copeje y no le va a pasar nada! ¿Pues dos? ¡Pueselo a usted! ¡Tengo las manos alzadas! ¡Vale! Eh... ¡Espueselo a usted, compañero! Porque, por lo que sabemos, siguen por aquí. Yo desconozco. ¡No, no, es que los hemos visto! ¡Vale, no se asuste! ¡De acuerdo! Voy a quitar el asalto. ¡Ok! No ha sido el trabajo limpio que quería la marshal, pero... ¡Vale, no se asuste! 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 Sí, la tengo. Vale. Voy a ponerle a las esposas y listo. Ok. ¿Miramos a ver dónde está la marshal? A lo mejor ha caído por aquí. Va a sonar mal, pero prefiero que haya caído por aquí. Vale, necesitamos cajeta, ¿eh? ¿Sí? Yo no te puedo dejar solo aquí. Tranquilo, Klaus. Bueno. A revisar. ¡Gracias! ¡Gracias! Klaus, la madre que te parió, no vengas con el cuerpo Venga, que mientras que no te llegas al agua todo va Aquí no hay nadie, eh Vale, trato de arreglar esto por pequeño, por lo millar Ok ¿Qué ocurre? De llevarlo, es que mira como está Ah, escucho caballos No, perdón Ya lo pongo de nuevo, eh Vale, aquí hay un fallo Sí, mira arriba Fallo, fallo, fallo No, 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 el problema no es ese Tenemos compañía Vayas a hacer lo que vayas a hacer, date prisa Es que no puedo quitármelo De acuerdo, eh ¿Puedes escoltar a este y llevarlo? Si puedes ¿Puedo intentarlo? Sí, sí, sí Es que digamos que lo aferte demasiado Ah A mí Vale Eh Voy a probar Uy Chiqui Ah, sí, no es Perdón No, no, ya lo sé No, no, ya lo sé Es que claro, lo tengo yo Claro, el caso es que yo tampoco porque... Uy Vale, no, eh, tendremos que improvisar Eh, vale No sé, no sé, pero has hecho que el compañero es el 90 y todo Claro Claro Coge al compañero que ha batido, llevarlo en el caballo y nos vamos Vale, yo me lo llevo Vale Diol Si Tres 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 Deja enciente de que nos estaban mirando ahí arriba, ¿no? Sí, pero ¿sabes la vieja de Santa de coger como un loco? Sí. Hazlo. Ok. Pues escúchame, que yo desde mi punto de vista... ¡No! ¡No!